Miedos que pasan, tocan tu puerta y los dejas entrar Vas conociendo tu propio interior Y al abrir la puerta es por donde se van Y por donde muchos otros vuelven a entrar Miedos que pasan, tocan tu puerta y los dejas entrar Vas conociendo tu propio interior Y al abrir la puerta es por donde se van Y por donde muchos otros vuelven a entrar ¿Verdad que miedo pasa? Miedo a la balanza, miedo a la amistad Miedo a la esclavitud social Miedo a ser derribada miedo a las palabras, a las frases armadas, miedo a ser como soy miedo a que la gente se estructure como consumidor masivo de idiosincrasia miedo a la estrategia de los estrategas, miedo a la industrialización cohesiva miedo a no ser libre, miedo al que dirán, miedo a la mentira, a la mentira piadosa a la falsedad, al quedarnos sola en la oscuridad mi corazón la repasa la pulsada que gana la vida y se rinche por los fracasos pero todo sirve para dar un paso en el aprendizaje pisamos al altar el mundo maravilloso de cuando era niña, sintiendo esas ganas de volver a explorar en la infancia donde tenemos el valor de crear, de imaginar, de sentir los latidos del corazón de mamá, de molestar y de rezonar, y que más da invertimos al mundo en solo un segundo, jugamos a darle la vuelta como en la ruleta en la niñez y en la paver la luz, en el anochecer, una a una voy contando las omenas en el sueño hasta quedarme dormida, a la mañana vuelvo a despertar y sigo en esta fantasía de sueños profundos de libros que alguna vez leí creí que de grande podía explorar aquellos sueños que de pequeña te ves sin moral incorporada, pero no, los sueños cambian y se transforman en realidad uno crece y empieza a comprender, a tomar conciencia de lo que está mal y lo que está bien quiero volver al mundo que desde pequeña tuve, es infancia divina y no volver jamás al mundo que pisamos, presentes sin dudas que se viva la vida la ilusión es que mi piel es parte llevando a todo tu mente con el trabajo sin razones, sin consuelo, mi amor es un desvelo entre peleas contigo así entre dichos, cruzamos sentimientos y emociones yo que continúo entre tu cuerpo y el mío, descuidándonos entre tú y yo sin saber lo que te lastima ni lo que te pasa encontrándome tan sola pero conviviendo contigo a mis lados descuidándonos y dándonos de espalda miradas de reújo cruzan tu cuerpo y el mío es un nudo que atar la vida para que lo superemos y fortalezca nuestra unión o quizás que la razón sea más fuerte que el amor y cada uno tome su trayecto, su ruta, su camino, su destino el amor entre peleas es difícil amar sin pelear es difícil ponerle el pecho al mundo y tirar costar arrancar, empezar, superar y despedirar somos dos o tres, somos tres artistas, los que creemos en el arte dejamos nuestras almas al descubierto bajamos las visiones de la etapa en que vivimos vivimos y crecemos a través del arte que nos despierta los sentidos con distintas sensaciones la creación del hombre va dejando rastro, va flamando historia va readorando la realidad el arte se usa por etapas, etapas de la vida nos acompaña la música y la lectura la visita a museos y el avance de las construcciones ciudad que crece en altura edificios que quieren rozar el cielo no son sueños, son realidades el hombre avanza la cultura, la tecnología y la tecnología se proyectan en altura visiones y estructuras el arte visual, el ciberempatio y la comunicación mágica la ciudad es el lugar para crear y diseñar el arte vale por ser arte y no por el artista tiene valor y sin utilizar si no no vale nada la ciudad es el lugar para crear y diseñar el arte vale por ser arte y no por el artista tiene valor y sin utilizar si no no vale nada estoy pensando en la relación de los medios de comunicación con el arte y con la ciudad qué será del arte y qué será de la ciudad sin un medio de comunicación tenemos radio, ilusión televisiva tenemos radio, radio, comunicación televisiva tenemos radio, live, radio, radio poco lo que será Todo lo que será Todo lo será